Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. 29 de julio del 2020, estamos en el centro de los peques. Hoy entra en vigencia el decreto del Estado Bolivariano de Miranda, el cual establece un cronograma para la compra de productos y bienes esenciales en la entidad, según el terminal del número de cédula. Con excepción de la compra de medicinas, esta medida se toma debido al incremento de casos de COVID-19 en el Estado. Los comerciantes deberán colocar pancartas, carteles u otros medios informativos con el cronograma establecido y deberán cumplirlo en sus procesos de venta al público. Sin embargo, aún continúa mucha gente en el centro de la ciudad de los peques. Igualmente, comerciantes tienen establecido que a las 12 del mediodía en punto deben bajar Santa María y no tener clientes dentro ni fuera de los locales comerciales. Igualmente, deben de respetar las medidas de bioseguridad, el uso correcto del tapabocas de manera obligatoria, la toma de temperatura y la desinfección de manos, esto antes de ingresar al local comercial, además de respetar el distanciamiento social entre los clientes y los empleados. ¡Gracias! ¡Gracias! para su compra. Por favor, desenojar. Estamos en cuarentena radical. No debemos estar sentados en los banquitos. La Iguana.tv La verdad hecha tendencia.